Música Hola, saluditos a todos mis lovers, espero estén muy bien, mis lindos, hermosos, preciosos Les hago este videito para informarles que tenemos un mini torneo de mil pavos pendiente Hoy lo voy a realizar en la madrugada, así que si quieren participar solamente tienen que mandarme una captura a Instagram o Twitter De que están suscritos a mi canal y ya estarán participando Espero ganen mejor, espero hay sus capturas Les dejo este videito para las personas que quieran participar y eso Los quiero mucho, besitos, besitos para todos y ahí espero sus capturas para que participen Ya que a la madrugada estaremos haciendo el mini torneo y el pregunta y respuesta también que los chiquillos me han preguntado tanto Así que nos vemos a la madrugada, los espero, los quiero, los adoro Besitos para todos Así que les voy a dejar mi Instagram y mi Twitter ahí en la descripción del videito Y lo espero chiquillos ya, lo espero con mucha ansia ya que lo extraño mucho Ya llevo como dos días sin hacer directo así que espero estén presentes en el directo de hoy Que haremos un preguntas y respuestas para el mini torneo Ya chiquillos, los espero, los quiero, los adoro Y nos vemos También les quiero mandar un saludito a Danis Happy, Pantax, Juan Pigame, Arturo XD, Alex Buff, Alex Love y a Santoro Ya chiquillos, un saludo para todos ustedes Besitos, muchas gracias por siempre estar comentando mis videitos Los quiero mucho y mucha suerte para todos los que participen en el mini torneo Y los espero Chiquillos, un saludo para todos los que participen en el mini torneo Chiquillos, un saludo para todos los que participen en el mini torneo Chiquillos, un saludo para todos los que participen en el mini torneo Chiquillos, un saludo para todos los que participen en el mini torneo Y al وبart對不對 id stars y alas Chiquillos que fu Mamी jr cuesten en el mini torneo Y ahora no tenemos entre las melluas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!